En lo que va del año cayó un 18,5% el consumo de la carne vacuna. Así lo informó la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes, SICRA, desde donde se dio a conocer un reporte sobre el consumo per cápita durante el mes de marzo pasado. En Canal 5 salimos a la calle para ver si esto también se refleja en San José. Por eso llegamos hasta la carnicería La Crisis, en Barrio El Brillante, donde Karen y Jay nos recibieron para contarnos cuánto y cómo consume la gente hoy en día. Según destacaron, la mayor variación en el consumo de carne vacuna se dio luego de las vacaciones, ya que entre marzo y abril la gente dejó de comprar en cantidad para adquirir solo aquello que consumirá en el momento o para comprar solo por la plata que tiene en el bolsillo. La gente busca los portes más económicos, preguntan cuáles son las promos, buscan precios y hacen cálculos sobre cuánto va a rendirle la carne que comprarán. Además, carnicería La Crisis informó que los precios para la compra de la res y la provisión de carne en el local varía constantemente, pero que ese precio no puede traspasarse a los clientes con tanta rapidez. Karen y Jay comentaron que ellos optan por ir subiendo de a poco para ayudar al bolsillo o sacar para la venta los cortes más económicos.